Hola amigos, aquí estamos en Lama Ice Club, en Los Pócolos, en Rural Road, Miss Falsworth y les voy a contar cómo sobrevivieron la pandemia a algunos restaurantes y también la heladería. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Cristina, gracias por venir. Gracias, tú eres el juntador y el que hace los helados y el dueño de todo esto, ¿verdad? ¿Cómo te adaptaste a la pandemia? Porque normalmente te debes pensar, bueno, la gente viene a agarrar un helado y se va, ¿no? Tuviste que adaptarte, ¿en qué cambios hiciste? Tuvimos que hacer muchos cambios, claro, al principio la gente venía, entraba y había mesas para que se sentaran. Lo que hicimos es cambiar un poco la disposición de los congeladores, para que la gente pueda entrar, comprar su helado e hicimos un patio afuera, para que la gente pueda gustar sus helados afuera. Pusimos algunos vinilos de protección para que los empleados con nuestro seguro, siempre usamos guantes, mascarillas y la distancia social. Y una familia por vez. Y una familia a la vez, ¿verdad? Exacto. Entonces, y yo seguramente vendía ese helado, eso sí fue, Rene, verás, tú era, pues aquí has pedido por teléfono y luego lo ibas a recoger, ¿o no? Claro, al principio de la pandemia lo que hicimos fue solamente órdenes por internet, online. La gente ordenaba por una página web que creamos, nosotros preparábamos la orden y lo dejábamos afuera en un freezer con su nombre, venían y lo recogían. Eso fue abril, principio de la pandemia, cuando había mucha incertidumbre, no sabíamos qué hacer, empezamos a buscar formas creativas de vender nuestro helado. Luego nos dieron la disposición de poder abrir y abrimos de esa manera, cambiando un poco la disposición de los helados, ¿no? Bueno, y yo también que en las huesas fuera que teníais música, ¿verdad? Si hoy ya pasaba por el carro y digo, ¡oh, música! Claro, tratamos de darle a nuestros clientes, a la vez que tenía que comer helados, una experiencia agradable, escuchar un poco de música en vivo, pensamos hacerlo este año también, hacer música en vivo, músicos locales, que toques, bandas locales, y una excusa más para comer su helado, escuchar alguna música. ¿Verdad? Oye, me ha llamado la atención eso de que le dejaba a la gente de Ibarco con esos helados de una vez, ¿qué es una anécdota de que alguien se llevase el helado de otro? ¿Tampoco se llevase los helados sin pagarlos o algo? Bueno, que se llevara sin pagar, no. A ver, de más buena gente, a ver los malos. No, no, pero sí, sí, recuerdo que hubo una orden grande, un señor se llevó una orden que no era de él, y bueno, no hubo problema, tuvimos que hacer la orden, se habló por teléfono, el señor se disculpó y ahí quedó. Pero la gente, felizmente, muy bien, muy honesta y muy leal. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿ya viste algunos cambios en los hábitos de la gente durante estos momentos de crisis? La gente creo que ha sido consciente de lo que está pasando, ha respetado las normas. En general, un 99% de los clientes respetan el trabajo con mascarilla, respetan la distancia social, son conscientes de lo que está pasando y también colaboran con los negocios. Y a nivel de los helados, ¿no? Has tenido algún cambio que fue algo como estresante para todos, que aún no hemos superado, por eso llevamos la mascarilla, pero en la época del encierro, ¿viste el cambio? ¿La gente era más aventurera en sabores o se volvió más conservadora? Los sabores después que se han mantenido, los gustos son los mismos, lo único que hemos tenido, mucha, mucha más afluencia de turistas, por el hecho de que no han podido dejarles extranjeros, han tenido que hacer mucho turismo local, ¿no? Para nosotros ha sido bueno eso, porque toda la gente de grandes ciudades como New Jersey, New York, Filadelfia, han venido los pocos unos como escapándose de las ciudades, del cemento, de los edificios, acá es Campo, Verde, ha sido una buena excusa para ellos, para escaparse y nosotros para poder promocionar nuestra marca. Ya, o sea que la pandemia se ha generado más negocios. De alguna manera sí, claro, ha habido, yo he visto mucha afluencia de público, los pocos, aunque ese incremento de turistas sigue incrementando año a año. Bueno, creo que esta zona, esta zona de Pensilvania, está creciendo mucho al nivel de ofrecer a turistas, ¿no? En tanto en gastronomía, en lugares de diversión, con los parques de agua, río, yo creo que es un todo, no solo una pandemia, ¿no? Estamos ofreciendo más y mejor calidad para los turistas que vengan. Bueno, y hablamos de los nuevos sabores, a ver nuevos sabores, nuevos sabores esta temporada. Definitivamente, siempre. Cuéntanos, sorpresa. Siempre estamos innovando, siempre estamos creando, tenemos sabores fijos, como yo calculo que unos 35 sabores fijos, y estamos siempre, siempre tratando de innovar. Bueno, en diciembre hicimos el paletón, que es un sabor típico de nosotros, como el pan dulce, paletón. Ahora en febrero, el mes del amor, red velvet, el rojo. Ahora tenemos el pistachio, por el Patrick's, San Patrick's Day, que es verde. Y así, cada vez, tenemos un sabor especial, aparte de los muchos sabores. El Patrick's Day se está contando los sabores nuevos. Queremos saber los sabores nuevos que van a venir. Tinos algunos para este verano. Bueno, este verano vamos a tener cosas de mavera, verano. Ahora, ahora, vamos a tener este, el maíz morado peruano. Vamos a hacer un helado, maíz morado, sorvete. Vamos a hacer, bueno, vamos a hacerlo otra vez el quinoa con miel, que le gusta mucho a la gente. Y así, infinidad de sabores, ¿no? Que son sorpresas, no puedo decir más sorpresas ahora. Bueno, la señora nos ha dicho uno. Vale, y oye, ¿y qué es lo que voy a comer ahora? Bueno, ahora te doy, mezclé un clásico con un lejito. Ahí está fresa, fresa, que lo hacemos con fresa real. Fresa real y leche. Y este es un dulce de leche, que es un dulce de leche argentino, que es uno de los helados más populares de la Argentina, creo que es más popular. Y lo tenemos aquí también, en el Excelería. Y ahora, en el Excelería, tenías cerrado, ¿cuándo abres? En realidad estamos abriendo los fines de semana, todos los sábados, pero ahora llega el Spring, estamos abriendo todos los sábados fijo. Todos los sábados estamos abriendo. Pero siempre tenemos abierto el pedido por Internet, online. La gente puede llamar a su teléfono, entrar a la página web y hacer sus pedidos. Hacemos tortas todo el tiempo también, para pasiones especiales. Y ahora que se viene el Spring, la primavera, abrimos todos los días. Ahora los días, oye, y una cosa más que voy a preguntar, a ver si me contesta. De todo esto, ¿qué has aprendido durante esta pandemia? Hemos aprendido a ser conscientes, a innovar todo el tiempo, adaptarnos a las situaciones, tenemos que ser muy flexibles para adaptarnos a lo que está pasando. Y más que todo eso, ¿no? Tener mucha, mucha flexibilidad para poder movernos de acuerdo a lo que está pasando. Muchas gracias, muchas gracias, mira. Hoy os dejo que me voy a comer este helado maravilloso. Les parajo, nada más para ella. Y les dejo con, y que, invitándoles a que vengan aquí a Lama Icework. Café con Cristina, con Cristina Uda. Les quiero. Voy a seguir, café con Cristina no, helado con Cristina. ¡Chao, amigos! Adiós. 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 Adiós.